En la pista, lote número 61, son 9 novillas de vientre, ese total para ellas es de 2.660 kilos, el promedio para cada una es de 295 kilos, procedentes de Bolívar, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 47 de la mañana, lote número 61.